Grupo Cero Televisión Hola, otra vez Otra vez Otra vez, repetimos Bueno, eso esperemos Muchas otras veces Me da una alegría, ¿no? Encontrarse Para escuchar tu cuento Está bien, está bien A ver si me acostumbro Porque yo digo, esto me tiene que impactar No hay cualquier cuento que viene ahí a contarme Es una escritura muy particular Entonces es como que rompe Siempre es una frase que te trae Que no te esperabas Un poco como un poema Un buen poema No te tienes que esperar el verso que sigue Porque si no... ¿Cómo se titula? Este, Se me volaron los pájaros Que con respecto a tu teorización de hace un ratito El título este no tiene nada que ver Porque Se me volaron los pájaros Ok, eso entonces Ok No pasó nada Solo un parpadeo del sol Anunciando los grises de la tarde Donde comienzan a deslizarse los fantasmas Con máscaras sobre sus caras cambiantes Donde la vida encuentra sus interrogantes Y no se sabe bien quién es quién Y quién soy yo cuando soy otra Es mi cara de nosotros Donde viven aquellos que forman parte de mi vida Y allí conviven La maestra del colegio del barrio La panadera de las mañanas tempranas Con el olor a pan recién horneado Y un exhibidor de cristal Con muchos frascos Llenos de caramelos de colores El chofer que conduce el autobús Que me espera Con amabilidades Cuando apuro mi paso El árbol de la esquina Con su tronco Aquejado por los años Y los ruidos del vecino Claveteando algún remiendo En zapatos cansados De andar sobre el asfalto Cara de semilla Arrojada sobre la tierra Para que germine Y que al abrir la mano Se transformará en días Que amanecen como amanecemos todos Con caras de noche Interrumpidas por la luz del sol Que penetra Por los interticios de la ventana Y entonces También cara de sol Crecién nacido Y es la hora de despertar Y salto de la cama Camino algo atientas Por las calles y los corredores Subo y bajo escalones Y también camino Por las calles de mi misma Buscando el recuerdo de tu rostro Abandonado en la almohada Tu rostro que también se multiplica Y también tú tienes cara de árbol De río De pájaro Y sonríes Subido a una larga escalera Para podar los árboles Luchando con los cables de la luz Y subido a algo parecido a un trono Donde esgrimes en tu mano La herramienta precisa Sin distraer la mirada de la rama Que sostiene mil pájaros Que echan a volar sorprendidos Por el ruido de la sierra Que los dejará Sin preguntas A las que nadie contestará Pero, ¿por qué me hiciste esto? Que alguna traición imaginaria Tiene la potencia necesaria Como para cortar mi vida En dos pedazos Una, como el corazón maduro De un durazno Rebosante de azúcares Y otra, un desierto de sal Rocas y enloquecidos pájaros Pero no pasa nada Las calles tienen el frescor De las mañanas Con olor a menta Y otros yuyos Que saben a tierra conocida A sueños por pasadizos nocturnos Que no terminan de despertar Y coagulan ese momento Donde la noche deja paso al día Para que madure Y maduremos juntos Levanté la mirada De las piedras de la calle Y te vi colgado del arnés Limpiando vidrios En alturas que volvían Todo traslúcido Y fuiste tú también Uno de mis rostros Mi cara más riesgosa Y temí tu vértigo Y perdí el paso Cayendo en un barranco inexistente Donde no podía socorrerme Y el verde del follaje De los árboles Cayó sobre mí De manera delirante Y mis pensamientos Volaron con los pájaros Y caí en un desmayo Que me volvió quebrada Y blanca Y nada quedó Ni frente a mí Solo un instante Que rescaté de la noche En que soñé mi rostro En llamas Y junto a mí Todos los rostros Con los que había amanecido Y grandes llamas Devorando a todos los fantasmas Que ardieron al unísono E hicieron que se juntasen En un solo nombre Como si se juntasen Todos los siglos En un siglo Cerrándoles los ojos Al futuro Y se arrancó De esa nada Que fui La luz De un nuevo día Cuando volví en mí No había transcurrido El tiempo Fue solo un parpadeo El sol brillaba Y golpeaba Con sus rayos Las puertas de mi alma Y pensé Que tenía que volver Al mundo Con sus horarios De rutina Y separarme De ese sueño Inapropiado Donde el fuego Del incendio brutal Había terminado Con lo mío Y sumarme A todas las muchachas Con sus pasos leves Caminando Entre balcones verdes Y rostros juveniles Acostumbrados A apagar incendios Pero no pasó nada Todo el hechizo Se deshizo Y dejé de buscarme En otros rostros Y recogí Todos esos fragmentos Oponiendo A mis pensamientos Al desnudo Oponiéndole Mi vestido amarillo El de las flores rojas Y la falda Que se abría Con el viento Y tuve piernas De luz Filtrada Por los vidrios Y el reflejo Del sol Me borró Los mil rostros Que había alucinado En mi delirio Y las horas Marcaron Con campanadas De la iglesia Sus sonidos Para que tenga El caminar De río Del río Que se curva Que mueve Sus caderas A cada paso Y que se va Pero después regresa Porque tengo Que a veces Tengo Y siempre Se me escapan De las manos Muy bien Muy bien Claro Nada que ver Con nosotros Claro Cada Muy particular Cada cuenta Muy particular Porque ahí Estás a solas Ahí estoy a solas Y es como Un despertar Me parece Como salir De un sueño Bueno Vas y vienes Porque vas y vienes Después veo El vértigo Ahí del tipo Que está colgado Y además Hablas de lo que es El soñar Porque de repente Te despiertas Y has hecho Todo un sueño Ahí Inmenso Y te despiertas Y casi no va a pasar El tiempo Esa cosa Esa cosa Esa cosa del tiempo Hablas mucho Con la cosa del tiempo Y es una Cuestión muy importante ¿No? Sí, sí Por supuesto Siempre me interrogó La cuestión del tiempo Siempre me preocupó Siempre ¿No? Fue el tiempo Para mí Nunca el espacio ¿No? Nunca La cosa espacial Transcurso Ese tiempo El tiempo ¿Qué es el tiempo? Pero es en ese ¿No? Que dice Yo soy el tiempo ¿No? O como es Empieza Dice ¿Quién soy yo Cuando soy otra? ¿No? Claro ¿Quién soy yo? Y no se sabe bien ¿Quién es quién? Y ¿Quién soy yo Cuando soy otra? ¿No? Y entonces Después abro El espectro De toda La maestra Del colegio Que habla panadera Con la memoria ¿No? La memoria Sí Sí Pero que también Son imágenes Que llevo en mí Soy ese nosotros ¿No? Ah sí Que empiezas con eso Con el nosotros Que uno es todo eso Y después viene un incendio En el sueño Ese nefasto Y incendia Todo lo mío Todo Todo el llamado Todo el llamado Pero bueno Pero bueno Se resuelve El desmayo Es el sueño Se resuelve Me despierto Y salgo caminando Para ir a la rutina Del trabajo Al que hay que llegar Sí Pero después Pero después te vuelves a ir ¿No? Te despiertas Parece que te has ido Del sueño Pero después Te vuelves a ir Sí Sí Y otra vez Vuelves Y amaré Una cuestión Me pasa con el que corta La rama De los nidos Ajá ¿No? Con ese hombre Y otro Otro personaje Que aparece Es el que está Limpiando vidrios Montado en una silleta A una altura Que parece como un trono Y ahí me viene el vértigo Y ahí me desmayo de nuevo Y parece que sueño ¿No? O delirio O algo me pasa Ahí ¿No? Bueno Que es un buen lugar Para escribir Tú dices ¿No? Que te vas a ir Ahí se te llena de pajarros La cabeza Y Ah, sí Muy bien Títulos Se me volaron los pajaros Se me volaron los pajaros Sí, sí, sí Bueno Muy bien Bien Entonces A ver Recrepti Una prueba de amor Ah, mira Ah, sí Me suena ¿Te suena? Que no hay Vas a decir que no hay No bastaron la alegría Y el canto que reinaba En mis palabras Una prueba Pedías de mi amor Y al momento Me sentí Arrojada de vos Expulsada Al borde de la tierra Mirando Un desnudo espacio Sin atmósfera Sin gravedad Una incipiente Conciencia Una incipiente Conciencia De la nada Sin brillos estelares Sin colores Solo el espacio Con la atracción De volver Mi cabeza En cada giro Frente a esos Desprendimientos De imperfectos De imperfectas circunstancias Que llenaron Con mi cabeza De mariposas Que chocaban Las alas ¿Será el dolor El precio? ¿La prueba consagrada? Y bajabas El martillo Con un golpe De gracia Cada vez Para ser Mi ejecutor Amado Yo perdía Yo perdía Mi perfume Entre las objeciones De una moral Que me impedía Pensar con la astucia Necesaria Para convencerte ¿Y qué prueba? Si era lo mismo Yo o vos Cualquiera Cualquiera De los dos El otro El que se queda En el lugar El que no desaparece El misterioso Que nos contempla Cada vez Cuando los cuerpos Se transforman En extensiones Con naturaleza De pradera En el frescor De los pastos Dispuestos A recibir El rocío De cada madrugada Sin desafiar Al elefante Blanco Con los hechos Sin pruebas Que rendir Solo señales Giros Notas Alguna canción Desesperada Algún rum Rum Algún te quiero Tanto Pero pruebas No hay Solo el remo Hundiéndose En el agua Marcando una fuerza De existir Espejos Reflejando Nuestro cielo La ofrenda Continua De nuestros ojos Encontrándose De pronto En el brillo De algunas Horas compartidas Que bueno ¿Ves? Una relación De amor Por Norma Menaza Es así Como una imagen No porque No porque me están Acordando De Laila Ah ¿No? Soy Laila Una canción Porque ahí Es como Si fuese Un inicio Para decir Maté Esa manera De pensar El amor Que tenía ¿No? Entonces me pude Abrir a una nueva Manera de pensar Y por ejemplo Esa ¿No? Ahí lo fusila A él ¿No? Porque él No sé lo que Ah Porque llora Porque ella se fue ¿No? Y ella vuelve Y le dice Soy Laila Una mujer Sí Pero yo creo Que no Tuve que fusilarlo Porque me vería Con la idea Antigua del amor Fusilé Fusilé Esa idea Que tenía Del amor Lo tuve que matar Este también Pide una prueba De amor Claro Pero ya lo vuelves A colocar En su lugar A este Lo vuelves a colocar En su lugar No lo matas Le explicas Bueno No pero Que son las ideas ¿No? Que a veces Hay que matar Para dejar lugar A otras Porque hay otras Las otras La antigua Ya no es necesaria Otra forma ¿No? Otra forma Otra forma De relacionarse ¿Tienes otro cuentito? ¿Otro cuentito? No, no Otro cuentito Otro poema Digo Del amor de la carne Que no sabe tu nombre ¿El amor de la carne? Del amor de la carne Que no sabe tu nombre Luego de varias tentativas No pude fabricar Tantas estrellas Como para pavimentar Tu cielo Ni encontré El hechizo Desprendido Del cometa Que tradujera Tu carne En vuelos De luciérnadas Del amor Vino la carne Y el día Y el día redondió Al planeta Que nos juntó En acontecimientos Transparentes Y nos sentimos vivos De tumbo En tumbo Golpeábamos Los cuerpos Contra rutas Que nos perdían En parajes insólitos Me despedidos Me despedí De todos los sombreros Preparaba la luz En parramos de letras Y un nuevo encuentro Y bueno Y un poco de crueldad También Un poco de crueldad Lo pusiste también en la voz De repente ahí Sentaste ahí la voz Para seguir Sí Bueno Son también ¿No? Como Sobre el amor ¿No? Un hombre Lo encontré En una contracción Donde la tierra Reclamaba Mis marcas En la urgencia Pidiendo el orden De lo desajustado En medio De una noche Que traía Como ecos Ladridos Y alquimias De la luna Para soplar Un aleteo gris Desvaneciendo Los colores Del paisaje Sombra Sobre el poder De los muros Acechanzas De peligros Imaginados Que recordaban El incumplido Crimen Crimen Insistiendo En los inciertos Lechos conyugales Era un hombre De frente Amurallada En el tiempo De ayer Donde habitaban Aquellos Que lo amaron Buscaba Un asilo De horizontes Nuevos Y pájaros De nadie Que desnudos De astucias Profanaran Una quietud Insoportable Cansado De lugares Falsos Decidió Vivir Al pie De mi volcán Mientras la noche Cegaba Con sus quemaduras El brillo De mis lágrimas Que bañaban Cicatrices Oblicuas Señalando Los puntos De fuga Donde Me perdía Tomó Las hebras De mi cuerpo Y entretejió Con manos De pródigo Sueños Que se desvanecen Que se desvanecían Al ser soñados Como estremecimientos De una luz Que copula Con las sombras Filamentos De sangre En labios Implorantes Que inauguran Un mensaje De amor Milagro De estar Vivos Y extrañas Ramificaciones Entretejieron Ambiciones De obsesión Y recompensas Para perderse Con el canto De un viento De jadeo Vencedor De tinieblas Lejano De razón Desparramado A tiempo La carabellera Sobre la almohada Hasta Harta De contestar Preguntas Amé El sabor De la mutación De los frutos Cuando se vuelve Intentadora Y se ofrecen Dejando de lado Su inconstancia Y predican Su fe Entre susurros Clandestinos Todo se volvió Extraño Y el señor De ojos Tristes Y duros El dueño De los frutos Y las hierbas Rompió La cáscara Marina Puso Aceitosa Lumbre Sobre el desnudo Cuerpo De la perla Derramó El agua Ardiente Desalojando La espereza De la culpa Venganza Del pecado Y desató Uno a uno Los días Venideros Las cifras De la ausencia Y de la dicha Aceptando Lo dado Y ahí se volvía Como más humana La construcción De un hombre Sí Muy bien Bueno Son estas cosas ¿No? Muchas gracias Nos despedimos Seguimos el próximo día Con otro cuento Gracias a ti Norma Hasta luego Chao 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 Gracias.